¡Muy buenas, atléticos! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Tepadios e Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Vamos con el episodio número 42 del informativo colchonero. Aprovechamos este parón y que están saliendo muchísimas noticias. Ya sabéis, cuando no hay fútbol de clubes salen noticias casi cada día. Así que vamos con toda la información de los últimos dos días del Atlético de Madrid. Ya sabéis, estos han habido otros dos episodios del informativo colchonero. Vamos a hablar del futuro de Morata porque se abre bastante y pueden entrar nuevos pretendientes interesados por él. También Soyunchu, que parece decidido a jugar en el Atlético de Madrid. Y otros jugadores que pueden interesar, Debrick, Gabribega, Ño Martínez. Otros que, bueno, veremos a ver qué pasa con ellos y si salen del Atlético de Madrid. Lodi, Condovia, Saúl, etcétera, etcétera. Así que pinta un muy buen informativo. Triple sesión de informativo colchonero durante esta semana. Es lo que tiene el parón. No tenemos a Atleti. Vuelve la próxima semana. Y va a ser un partidazo ante el Real Betis. Pero antes de eso, vamos a por este episodio 42. Así que vamos a por él. Comenzamos. Y bueno, hace un par de días salía un... Bueno, de hecho, hablaban en la radio y después ya salía el texto en su página web, en la SER. La planificación del Atlético de Madrid para la próxima temporada, según Miguel Martín Talavera y Pedro Fullana, como digo, en la SER. Y había, perdón, varios apartados en ese artículo. Entre ellos, el primero hablaba de Simeone. Luego veremos los otros apartados rápidamente. Pero sobre Simeone avanzan que Simeone sí que va a seguir la próxima temporada. Eso es algo que yo creo que ya todos tenemos en mente, incluso en el resto de medios. Que ya veremos a ver qué pasa el próximo año. Este año parece también que puede dar la sensación de que puede seguir más allá de 2024 si consiguen llegar a un acuerdo para la renovación. E incluso nombraban a Luis Enrique, que estaba ahí en la recámara para ver qué pasaba un poco con Simeone. Pero finalmente el Cholo lo está haciendo muy bien y tiene asegurada continuidad. Claro, luego ya se hablará de esa renovación que se ha hablado recientemente. Lo único que Simeone ha dicho es que a final de temporada, como siempre, como cada año, se volverán a reunir y decidirán. Pero yo creo que al menos seguirá el próximo año. Ya dependiendo del rendimiento deportivo que se dé la próxima temporada, ya se hablará de una renovación, de esa continuidad. O veremos cómo acaba todo. Pero lo que sí que parece casi seguro, o lo que parece más probable, es que Simeone seguirá hasta 2024. Y ojalá se mantenga el nivel que se está dando en este último tramo de temporada, donde el Atlético de Madrid ha vuelto a ilusionar. Y vemos una imagen que de cara al próximo año, como la 19-20, ese final de temporada, marcó el inicio de la siguiente temporada. Ojalá sea así, porque ese año, a la temporada siguiente, se consiguió el título de Liga. Así que al menos en el tema del banquillo parece que cada día está más claro lo que va a pasar. Parece también, según ese artículo de la SER, que la intención es que haya muchas salidas en cuanto a jugadores. Aquí vemos seis de los jugadores que nombran Pedro Fullana y Miguel Martín Talavera. Veremos a ver qué pasa con Joao. Hablan de él, dicen que todos están encantados con su salida. Tanto el Atlético de Madrid, como el propio jugador, como el Chelsea, que es quien lo recibió. Pero también vemos a Carrasco, que también está esa opción de compra por parte del FC Barcelona. Y el resto de nombres pintan a qué van a salir seguros, sobre todo Reguilón y Doherty. Y veremos a ver qué pasa con Condogbia. Si llega una buena oferta, parece, dicen, podría salir. Luego veremos más sobre Condogbia, que hay un club que ya puede estar interesado. Saúl, incluso también veremos más información sobre la continuación. Y de Tomás Lemar, por cierto, en la SER decían que termina contrato pronto. No sé si han tenido en cuenta esa renovación, entre comillas, que se dijo que había firmado hasta 2027, si no me equivoco, junto con Oblak hasta 2028. Pero ellos dicen que su contrato termina pronto y que pinta también a que puede ser uno de los nombres para salir. Sí, hemos apuntado en estos últimos meses que va a haber que estar muy atentos al centro del campo del Atlético de Madrid. Aparte de la incógnita que puede ser Joao Félix, de Carrasco, luego Doherty y de Reguilón, que son jugadores que apenas han tenido protagonismo y, en el caso de Reguilón, está cedido. Y Doherty se firmaron esos seis meses y ya se verá qué pasa en verano. Quedan otros tres protagonistas, que son Saúl, Lemar y Condogbia. Condogbia ahora mismo está en una situación en la que apenas está teniendo minutos. Tiene pretendientes a la Premier, como tuvo el pasado verano. Finalmente el jugador decidió no salir. Lo único que el contexto de Condogbia era muy distinto. Era un jugador que estaba siendo importante. Este año, con el nuevo estilo de juego, se ha visto relegado al banquillo. Luego Saúl, que volvió del Chelsea. Estamos también viendo a un jugador con pocos minutos, jugando en las segundas partes. Algo un partido que le ha tocado salir de titular no está teniendo mucho protagonismo y parece que saldrá. Ahora hablaremos también de él y un nuevo futuro, un nuevo equipo interesado, que ya conoce más que de sobra a Saúl Ñiguez. Y luego Lemar. En el tema de Lemar es el que puede levantar más dudas por el tema que ha comentado Dani de la renovación. Estamos a 24 de marzo y aún no se sabe si es oficial o si realmente se ha hecho... Vamos, no se sabe. Oficial no es, pero lo que quiero decir es que no se sabe si se ha hecho esa renovación, si se ha producido tanto la de él como la de Oblak. A principio de temporada se habló de que habían renovado, el club no ha anunciado nada. Siempre hemos comentado que puede ser por el tema económico, por el tema de ajustar los salarios. Ahora, cuando vaya acabando la temporada también saldremos de dudas, pero en el caso de Lemar acaba contrato. Por eso que sería un agente libre y no creo que al Atlético de Madrid le interese, porque algo de dinero puede sacar por Lemar, aunque si continúa Simeone... Simeone siempre ha hablado de la importancia que puede tener Tomás Lemar cuando está bien, pero si llega una oferta, o ya veremos cómo queda la situación contractual del francés a final de temporada, es uno de los candidatos a salir y también va a ser una de las posiciones a reforzar por parte del Atlético de Madrid, con la posible llegada de Lino, de Rick Hermes y luego todos los nombres que están sonando. Antes de continuar con la planificación de la SER, según la SER del Atlético de Madrid, vamos a profundizar en algunos de estos nombres. Vamos a ir primero con Joao Félix, porque también salió información esta semana de Rubén Uriá en Goal. Dice Rubén Uriá que el Atlético de Madrid está muy, muy tranquilo por Joao Félix. Dicen que sí o sí van a pedir mínimo 100 millones de euros, porque después del 1 de julio solo quedarán 36 millones de euros pendientes de amortización. Ya sabéis, va a haber nuevas reuniones entre Chelsea y Atlético de Madrid en los próximos meses, en mayo y en junio, y como dice Rubén Uriá, el Atlético está muy tranquilo. Esperan que Joao Félix no vuelva a vestir la camiseta del Atlético de Madrid, porque si no es el Chelsea, quizás puede venir otro pretendiente. Claro, y no solo de la Premier League, también puede haber algún equipo alemán, como puede ser el Bayern de Múnich, que ya se interesó en pasados mercados en Joao Félix, y Rubén apunta esos 100 millones. Se ha hablado de en torno a los 90, 100, también es una cifra que va a variar, dependiendo si se habla en euros, si se habla en libras, lo único que están lejos de esos 140 millones de los que se habló el pasado verano. Es un jugador que, bueno, ha bajado su valor de mercado, y veremos también cómo se sigue desarrollando su temporada, porque ahora viene un tramo muy importante, tiene un escenario muy, pero que muy bueno para revalorizarse, para decir, valgo ese dinero, que es la Champions League contra el Real Madrid, también en el Santiago Bernabéu, y va a tener dos partidos en el que va a tener a todo el mundo que va a estar echando un ojo a su figura, y luego también lo que le quede en la Premier League, donde esperemos que siga, o que empiece a ser determinante, marque goles, y eso es más dinero por Joao Félix, y luego en verano hablarán, pero el Atlético de Madrid tiene la tranquilidad de que va a llegar una oferta, y seguramente en torno a los 100 millones de euros. También veíamos antes en pantalla a Joffrey Condogbia, y es que Fabrizio Romano, parece que ha vuelto a hablar de él, dice que los Wolves podrían volver a intentarlo por Joffrey Condogbia. Según dicen varios medios, el centrocampista puede estar descontento por la falta de minutos en los últimos meses, ya lo dijo Simeone en rueda de prensa, que es consciente de que Condogbia podría jugar más, pero no está pudiendo contar con él, y los Wolves, como dice Fabrizio, ya lo intentaron por él en invierno, parece que pueden volver a la carga en verano. Claro, y luego el Atlético de Madrid ya lleva un par de veranos hablando de reforzar ese centro del campo, de fichar un pivote, y este año puede darse por la salida de Joffrey Condogbia, que como hemos comentado antes, ha perdido mucho protagonismo, el año pasado tuvo tramos muy, pero que muy buenos, una de las exhibiciones que dio contra el Manchester United, en el Metropolitano, a nivel defensivo fue un espectáculo de partido, pero este año, con el paso de los meses, cada vez ha jugado menos, hasta llegar a un punto en el que no está jugando prácticamente nada, y yo lo veo claro, veo que no está jugando por el rendimiento que están dando compañeros suyos en el centro del campo, y luego que igual es el futbolista que menos se ajusta al nuevo sistema, tanto cuando se juega con el 4-4-2, como ahora cuando se ha cambiado al 5-3-2, pero más por la propuesta, porque es un sistema que Condogbia conoce del año pasado, pero ahora parece ser que se busca otro tipo de fútbol, en el cual, por ejemplo, como pivote, cuadra mucho mejor la figura de Koke, así que Condogbia, el año pasado, él se quiso quedar, porque pensaba que iba a ser importante, pero este año puede cambiar. Y también veíamos a Saúl en pantalla, el caso de Saúl es mucho más complejo, y es que también la SER decía que puede haber un pretendiente por Saúl, es muy complicado, como digo, y es el Rayo Vallecano. La SER comentaba que el Rayo sueña con incorporar a Saúl la próxima temporada, el problema, obviamente, es el salario. Saúl cubra unos 7-8 millones de euros, y para el Rayo es inasumible esa cifra. Veremos a ver si ese sueño se cumple, pero, como digo, es muy complicado que Saúl acabe en el Rayo la próxima temporada. Muy difícil, porque la idea del Atlético de Madrid también es desvincularse de Saúl por el tema contractual, para que vaya al Rayo Vallecano sería a través de una cesión, también se tendría que dar una renovación, posiblemente, como pasó con Vitolo, para bajar su salario, porque es una cifra muy alta para el Rayo Vallecano. El Atlético de Madrid parece ser que no está interesado en seguir con Saúl por el tema de rendimiento, principalmente, pero también el tema económico. Es un futbolista que tiene un gran sueldo y no está rindiendo a ese nivel, así que va a ser uno de los nombres del mercado y ver qué equipo puja por Saúl Ñiguez. El Atlético de Madrid buscará un traspaso donde pueda sacar dinero, pero, oye, el Rayo Vallecano está pendiente. Un futbolista que ya estuvo en el Rayo Vallecano, que lo hizo muy bien, jugando una posición distinta, incluso, de central, y luego ya vino su etapa en el Atlético de Madrid, donde dio unos años a un altísimo nivel, pero ha ido poco a poco bajando su rendimiento y vemos ahora mismo la sombra, una sombra de lo que fue Saúl Ñiguez y parece ser que en verano pueden separar sus caminos, un camino muy largo que ha recorrido Saúl junto al Atlético de Madrid. Seguimos con esa planificación deportiva del Atlético según la SER, con los posibles fichajes, muchos de ellos ya los hemos comentado en anteriores episodios. En este mismo episodio informativo vamos a comentar también más información sobre alguno de ellos. En esa charla, de ese debate en la SER, hablaban de McAllister, de Arnau Martínez, jugadores que interesan, Íñigo Martínez, que a continuación comentaremos más cositas, como Gabri Beiga. Luego, Marcus Turam, que es un jugador que siempre ha interesado en los últimos meses y que, dicen, la puja va a ser muy dura con otros equipos, al igual que con Amrabat, que dicen que gusta mucho al Atlético de Madrid, pero que se espera que la Fiorentina pida entre 40 y 50 millones de euros. Claro, de los que vemos en pantalla son objetivos muy difíciles porque piden muchísimo dinero. Arnau es el que parece que puede estar más cerca. Diario As lo daba ya como que estaba hecho, en torno a unos 10-12 millones. Luego, de Íñigo, ahora hablaremos que parece ser que el Atlético de Madrid ha reactivado esa puja. Lo único que han salido informaciones es que sigue priorizando el FC Barcelona y luego Veiga siguen pidiendo 40 millones. Ahora hablaremos también de las palabras del presidente del Celta de Vigo, de Mourinho, que habla de su posible salida. Luego McAllister, que se va de precio. Anrabat, que es un futbolista que gusta mucho desde el Mundial y también desde antes. Lo único que en el Mundial explotó y también explotó su sueldo y luego Marcus Turan, que va a ser uno de los agentes libres que más pretendientes va a tener durante el verano y eso va a hacer que el que se quiera llevar al francés tenga que pagar mucho dinero en prima y también en salario. Buenas Cris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues vamos a comentar cosas de Íñigo Martínez porque el otro día Alfredo Martínez en Sport comentaba que el Atlético de Madrid no se rinde y que está apretando por Íñigo Martínez en esa puja que mantiene con el FC Barcelona. Según las informaciones parece incluso que podría estar buscando ya casa en Barcelona e incluso se dice que hace algunas semanas podría haber pasado reconocimiento médico ya con el FC Barcelona. Lo tiene hecho prácticamente pero según Alfredo Martínez el Atlético no se rinde va a apretar hasta el final porque es un jugador que interesa muchísimo para reforzar el centro de la defensa. Digo lo mismo que la primera vez que comentamos el tema de Íñigo Martínez. Me parece una opción muy complicada simplemente por el hecho de que prioriza el FC Barcelona y yo creo que está prácticamente hecho. Lo único que depende de la situación económica del FC Barcelona, de lo que pueda hacer y el margen de maniobra que tenga el próximo verano pero es algo que le impidan fichar veo que va a acabar firmando con el FC Barcelona. Ahora, si no le deja a la liga inscribir futbolistas como ha advertido Tebas ahí es cuando se pueden abrir distintas puertas y el Atlético de Madrid coger mucha fuerza. Pero aquí la información dicen que a pesar de que parece ser que lo tiene hecho con el FC Barcelona el Atlético de Madrid intenta convencer a Íñigo Martínez así que habrá nueva oferta por parte del Atlético de Madrid. Sobre Gabri Veiga como decías ha hablado Carlos Mourinho el presidente del Celta y la verdad es que ya se hace un poco la idea de que Gabri Veiga puede irse perfectamente el próximo verano. Dice bajo ningún concepto queremos vender a Gabri pero también digo que nos lo van a comprar y ahí no podemos hacer absolutamente nada. Hay que recordar que tiene una cláusula de 40 millones de euros. Dice conocemos alguna de las ofertas que ha tenido Gabri y por mucho que quisiéramos no podríamos pagarle lo que ofrecen otros equipos. Dice que no van a negociar con ningún equipo que van a pedir esa cláusula de rescisión como digo de 40 millones de euros. Dice también nos encantaría que Gabri esté la próxima temporada en el Celta que siga con nosotros la temporada del centenario pero sabemos que será muy difícil competimos con clubes que son más fuertes que nosotros. Hablando de ese centenario por cierto Yago Aspas habló el otro día en rueda de prensa con la selección y dijo que bueno sería una manera de convencer a Gabri Veiga que jugase la próxima temporada en el Celta en ese centenario pero que lo ve también muy complicado. El Atlético de Madrid como sabemos está en esa puja pero claro hay muchos clubes de la Premier está el propio Real Madrid que dicen muchos ya que podría haber elegido ya en Madrid Gabri Veiga así que bueno veremos a ver dónde acaba el canterano del Celta que lo está haciendo tan tan bien esta temporada. Sincero y realista Carlos Mourinho donde analiza un poco la situación de Gabri Veiga uno de los mejores futbolistas en la liga durante esta temporada un jugador que está teniendo una irrupción impresionante es un jugador muy pero que muy joven y que encima quieren no solo en España se le relaciona con el Real Madrid sobre todo el Atlético de Madrid también equipos de la Premier League como el Arsenal el Newcastle y aquí Mourinho comenta eso que es un futbolista que si vienen con los 40 millones el Celta no puede decir que no eso le pasa al Celta y a la mayoría de equipos de la liga ahora mismo la liga está muy lejos de competir con el resto de equipos y cuando llegan con 40 kilos no se puede decir que no va a depender del futbolista porque también si el jugador no quiere irse y quiere ajustarse a lo que cobra en el Celta de Vigo porque tampoco puede cometer locuras el Celta se podría quedar pero Mourinho yo creo que va allanando un poco el camino de que parece ser que van a venir con 40 millones vienen también con mucho dinero para Gabri Beiga y que es difícil de retener pero se puede dar un caso como el de Aspas aunque Aspas también buscó esa salida del Celta de Vigo cuando se fue al Liverpool luego pasó por el Sevilla y al final volvió al Celta pero han vuelto a llamar a Ayago Aspas y nunca ha querido irse del Celta pero Gabri Beiga yo creo que saldrá ahora queda ver a dónde va volvemos a lo que dice de la SER en este caso también hablan sobre los cedidos sobre tres nombres concretamente Samuel Lino Rodrigo Riquelme y Sergio Camello sobre Lino dicen que quizás puede ser el que más opciones tiene de volver sobre todo cuando salga Carrasco ocupará su posición sobre Riquelme dice que bueno no tendría asegurado su puesto va a volver en verano y vamos a ver qué pasa con él en esa pretemporada pero que si puede haber un acuerdo con Arnau Martínez con el Girona por Arnau Martínez quizás puede entrar Riquelme ya lo comentamos el otro día en esa información que daba As y sobre Camello también decían que bueno el Atlético de Madrid está buscando un delantero ya tiene a Memphis ya tiene a Morata tiene a Griezmann y que con ese fichaje de un posible delantero hemos hablado por ejemplo antes de Marcus Turón quizás las puertas de Camello se cierran y que dicen en la SER lo más probable lo más bueno adecuado podría ser que Camello siga una temporada más cedido en el Rayo Vallecano donde está jugando muchos minutos yo esa posibilidad la veo como una gran opción de que siga en el Rayo Vallecano donde está siendo muy importante y en el caso de Lino y Riquelme veo que tiene más posibilidades de seguir un poco lo que hemos comentado siempre Lino va a depender un poco de la continuidad de Carrasco y luego Riquelme de las salidas que hay en el centro del campo y creo que si se dan va a ser uno de los jugadores de la primera plantilla del Atlético de Madrid y creo que ambos lo pueden hacer bien y no dudo de Camello pero creo que igual le viene mejor un año de cesión aparte de que la zona de arriba parece ser que se irá por un delantero igual no tiene los minutos suficientes y que a lo mejor sí que pueden tener Lino y Riquelme y cerramos esa planificación del Atlético según la SER con jugadores que terminan contrato en 2024 y se está dudando a ver si reúneban o no el que más opciones tiene para renovar sin duda es Koke quieren que Koke siga en el Atlético de Madrid que se retire incluso en el Atlético de Madrid el propio jugador está muy contento ya lo he dicho varias veces en entrevistas que él quiere seguir en el Atlético de Madrid así que lo más seguro según dicen en la SER es que pronto se pongan manos a la obra con la renovación el tema hermoso dicen ha cambiado muchísimo porque no se esperaba que renovase hace unos meses pero está jugando tan bien que bueno puede incluso negociar con el jugador en el Atlético de Madrid para esa renovación y el caso de Morata y de Savic los dos terminan también contrato en 2024 veremos a ver qué pasa porque bueno sobre todo Savic ya tiene una edad 32 años si no me equivoco y veremos a ver si o lo renuevan para venderlo o directamente acaba su ciclo en el Atlético de Madrid y se va no lo sabemos quizá también es otro de los jugadores a los que se le ofrece una renovación y con Morata ahora vamos a hablar de él más tranquilamente pero también acaba contrato y bueno es uno de los delanteros que siempre ha estado ahí ya lleva varios años incluso cuando se ha ido cedido a la Juve y si el Atleti busca reforzar esa delantera quizá no cuenta con Morata para los próximos años igual que hizo el verano pasado que el verano pasado intentó vender a Morata y no lo consiguió y al final se quedó en la plantilla claro porque con Morata hay que recordar que cuando se fue cedido a la Juventus y no acabaría el contrato este verano se prolongó durante un año más su contrato por eso que acaba el contrato en 2024 y no habría problema aunque su valor puede ser menor ahora hablaremos de Morata con Savic yo también tengo dudas porque me da la sensación de que se va a vender un central durante este mercado de verano y veremos si es el montenegrino luego también el tema de una renovación ya tiene una edad veremos cómo es la política de renovaciones del Atlético de Madrid porque se vendió que era de una forma con Godín y Tar pero luego ha habido distintos casos en los cuales se ha renovado también hay que decir que en esos casos en repetidas ocasiones como la de Felipe y la de Vitzel fue porque se añadió cuando firmaron el primer contrato una cláusula que se hablaba de que si llegaban a X partidos había una renovación exactamente lo que hemos visto hace muy poco con el Belga y vimos con Felipe y luego el tema de Coque yo creo que se llegará fácilmente a un acuerdo porque ambas partes quieren seguir y lo de Hermoso quién no lo iba a decir hace nada era un jugador que no tenía apenas minutos que no sé si se confiaba del todo en él pero ahora mismo está siendo el mejor central del Atlético de Madrid ahora hay que ver si este rendimiento lo aguanta durante un periodo de tiempo largo y si lo hace yo creo que estaría bien hablar de una renovación pero yo aún esperaría un poco para ver si es una confirmación o vuelve a ser un periodo corto como vimos el año de la Liga Buenas Sam ¿qué tal? ¿cómo estás? y bueno hasta ahí esa planificación según Pedro Fullana y Miguel Martín Talavera en la SER vamos a concretar más con Álvaro Morata porque desde Italia se comentaba incluso que puede haber algún pretendiente por él Calcio Mercato comenta que el Milan ya ha puesto sus ojos en Morata sobre todo para sustituir el próximo año tanto a Olivier Giroud como a Zlatan Ibrahimovic y también la Juve que ya son muy conocidos Morata y la Juve no pierde de vista al delantero español así que son dos de los clubes que pueden estar muy interesados de cara al próximo verano Otra vuelta posible para Álvaro Morata a Italia el Milan se mete como nuevo pretendiente por Álvaro Morata y como todos los veranos suena la Juventus ya conoce de sobra Álvaro Morata a la Juve la Juve conoce de sobra Álvaro y parece ser que en verano lo volverá a intentar y también depende un poco de lo que busque el Atlético de Madrid si finalmente va por un 9 que debería ser la primera opción del Atlético de Madrid a reforzar porque se necesita ese gol se necesita esa figura de 9 y luego también hay que ver la situación económica de la Juventus a un pendiente un poco de la justicia en Italia de qué sanción va a tener la Juventus o a lo mejor al final no hay ningún tipo de sanción Uno que sí que se espera que salga que no nombraban el aser es Lodi y esa información tanto de Javi Gomara en Mundo Deportivo como de Rubén Uriá en Goal los dos dicen más o menos lo mismo que el Atleti de momento sí que tiene la intención de vender a Lodi el Nottingham Forest comentan no va a ejercer esa opción de compra de unos 30 millones por él el Atleti va a intentar venderlo la Juve dice Javi Gomara que no se ha olvidado de él puede ser otro de los pretendientes por Lodi hay otros equipos interesados según Rubén Uriá en otros países Inglaterra puede haber otros interesados en Alemania incluso pero también comentan que no está al 100% descartado que Lodi salga es decir ya sabéis que esa lesión de Reynildo ha trastocado un poco los planes Reynildo no va a seguir van a tener que reforzar ese lateral izquierdo y Lodi quizás si convence en verano puede quedarse pero es una opción que ven bastante remota Piku Díaz en As por ejemplo comentaba también eso que Lodi puede tener una nueva oportunidad pero que también es bastante complicado a día de hoy a mí me parece complicado que siga la temporada la próxima temporada Lodi aunque esto es fútbol ya sabemos que puede pasar cualquier cosa hace una buena pretemporada luego hacen las paces tanto Lodi con Simeone como Simeone con Lodi y el resto del cuerpo técnico y a lo mejor se plantea una situación totalmente distinta lo único que me parece algo remoto y complicado y veo más posible que salga lo único que hay que ver también el precio de salida porque el Atlético Madrid buscará recuperar lo que invirtió en su día por Renan Lodi que fueron unos 20 millones más variables algo complicado también porque el Nottingham tenía la opción de hacer esa opción de compra de ejecutar esa opción de compra entre los 30 y 35 y parece ser que no lo va a hacer y luego habría que ver qué equipos siguen queriendo a Renan Lodi y si al Atlético Madrid le interesa aceptar ese dinero que ofrezcan por el jugador brasileño sobre jugadores que interesan vamos ya con algunos de ellos Debrich un nombre que hemos repetido varias veces en estos informativos ha hablado su agente Federico Pastorello ya ha dicho el Inter ha hecho una muy buena oferta de una extensión de contrato por otros dos años por Debrich estamos satisfechos con la oferta pero también estamos mirando alrededor para ver si existe la posibilidad de probar una nueva experiencia en el extranjero ya sabéis el Atleti está en la puja por Debrich junto con otros equipos españoles se habla del Villarreal del Sevilla etcétera así que veremos a ver tienen estos meses para decidirse si renueva o no con el Inter Debrich o si sale de Italia rumbo a otro destino su agente ya en un pasado habló de ese interés de los equipos españoles en Estefan Debrich aún no había esa oferta formal por parte del Inter y parecía que podría ser un movimiento para presionar al Inter de Milán que finalmente como con Brozovic ofrecía al final el dinero que pedía el futbolista pero aquí cambia de de excusa o cambia de de situación porque dice que sí la oferta es buena pero a lo mejor a Debrich le gustaría cambiar de aires y ahí es cuando entran los equipos extranjeros estarán los equipos de Premier que siempre están interesados en el irlandés como el Tottenham y luego los españoles como el Atlético Madrid y el Sevilla ya sabéis que es un jugador de nuestro gusto el año pasado cuando se buscaba central el mercado invernal en el mercado invernal hablábamos de Stefan Debrich tenéis el vídeo en el canal lo único que es cierto que en el último año ha dado un pequeño bajón respecto al altísimo nivel que alcanzó las temporadas pasadas pero aún así es un excelente central un defensor de gran nivel también está el tema de la edad pero yo creo que puede dar aún un par de años a un gran nivel lo único que habrá que ver cuál es la decisión del futbolista y si queda libre veremos si el Atlético de Madrid se lleva al gato al agua Sí, de momento sigue siendo una incógnita lo que va a hacer Debrich de cara al próximo verano no tanto lo que va a hacer Soyuncu que pasan los días y ya cada vez parece más decidido y es que según comentan en relevo Mateo Moreto Soyuncu ha rechazado últimamente más ofertas aunque le llegaban porque sólo quiere jugar en el Atlético de Madrid esas ofertas han llegado por parte del Newcastle sobre todo en invierno y del Chelsea últimamente también que se mostraba bastante interesado también parece que ha hecho una oferta al turco y Soyuncu ha dicho que no que él sólo quiere jugar en el Atlético de Madrid de hecho ya parece que se ha comprometido ha prometido que va a jugar en el Atlético la próxima temporada así que esto me parece bastante bien un jugador que tiene ganas de venir que va a venir y que espero que ese deseo haga que se deje la piel en el campo también estuvo también estuvo la Roma muy interesado en él pero dicen que el turco sólo piensa en el Atlético de Madrid y creo que las ofertas tanto de Newcastle y Chelsea tienen que ser superiores a lo que puede ofrecer el Atlético de Madrid el poder económico de los dos porque el Chelsea aparte creo que ofrece un proyecto deportivo que puede ser interesante y el Newcastle desde la llegada de los nuevos propietarios es uno de los grandes de Inglaterra a nivel económico pero parece ser que él quiere venir al Atlético de Madrid ya se habló de que había un acuerdo total en invierno y parece ser que Soyuncu no lo va a romper y a partir de junio será nuevo jugador del Atlético de Madrid y reforzará ese centro de la zaga No salimos de Inglaterra porque otro jugador que interesa mucho al Atlético y que también es agente libre en verano es Roberto Firmino según Desan parece que el Nápoles se ha colocado líder en esa puja se ha colocado como favorito así que habrá que ver si otros equipos bueno parece que adelantan al Nápoles pero es un futuro campeón de la Serie A ya está en cuartos de la Champions League así que puede ser un proyecto también muy interesante para Roberto Firmino que también tiene ahí en la recámara el del Atlético de Madrid El estado de forma del Nápoles es muy pero que muy bueno liderando la competición en Italia y veremos hasta dónde pueden llegar en esta edición de la Champions League Si el otro día decíamos que Roberto Firmino no quiere abandonar Europa quiere seguir compitiendo al mismo nivel hoy comentamos esta información que lo vinculan con el Nápoles y dicen que sería el líder en la puja por Roberto Firmino así que otro de los temas a comentar hasta final de mercado Y ojo a lo que dice José Espina en AS es sobre Arda Guller ya hemos hablado de él en anteriores episodios este centrocampista del Fenerbahce jovencísimo que lo está haciendo tan bien en Turquía y también en la Europa League bueno después de ser eliminado por el Sevilla según esta información de AS Arda Guller podría salir del Fenerbahce por solo 5 millones de euros si no alcanza los 1500 minutos jugados creo que la cifra estaba en torno a los 600 minutos lo que lleva tiene que jugar la otra mitad más de esa mitad en lo que queda de temporada y recordemos que Atlético de Madrid Barça y Sevilla están muy interesados en este centrocampista turco Justo cuando hablamos por primera vez de Arda Guller jugaba esa eliminatoria frente al Sevilla y pudimos ver ese partido y me gustó bastante un futbolista muy pero que muy técnico que da gusto ver cómo conduce el balón y tiene muy buenos movimientos es muy muy joven y claro si al final se cumple esa cláusula y puede salir por 5 millones yo creo que se lo van a rifar también es un futbolista que luego a saber cómo sale pero tiene muy buena pinta así que vemos Atlético Madrid Barcelona Sevilla equipos también de fuera de España que estarán pendientes de Arda Guller y cada vez que suena Arda suena bueno cada vez que suena un turco vuelves a pensar en Arda Turán y más un futbolista de ese perfil que se llama Arda te vuelve a recordar a lo que fue Arda Turán y ojalá recuperar a un futbolista de esas dimensiones otro futbolista por el que parece que están detrás varios equipos de España es Saúl Coco el central de Las Palmas que lo está haciendo muy bien esta temporada con Las Palmas en segunda división y según la información de Estadio Deportivo tanto Atlético de Madrid como Betis Sevilla Villarreal y Osasuna estarían valorando su contratación para la próxima temporada Las Palmas que está sacando últimamente muchísimo talento siempre ha sido un equipo que han salido grandes futbolistas pero aparte de salir Pedri en la actual plantilla hay un par de futbolistas unos cuantos futbolistas que tienen muy buena pinta y uno de ellos es Coco la situación de Las Palmas es que está luchando directamente por el ascenso ahora mismo está tercero por detrás de Granada y Eibar con el Granada está empatado a puntos y parece ser que interesa a muchos equipos de la liga aún así habría que ver si está para dar el salto a primera división pero igual es de estos fichajes que podrían darse luego salir cedido lo único que me parece yo creo que es de un futbolista que está mirando por si acaso pero me parece difícil que pueda venir y de un jugador que podría venir a otro que parece que se aleja porque la información es de As de Marc Bernat Suelves el Girona parece que le ha ofrecido ya una renovación a Alex García y el propio jugador no lo ve con malos ojos parece que pueden llegar a un entendimiento en esa renovación y recordemos que es un jugador un centro de campista que ha llegado a interesar mucho para el Atlético de Madrid porque está haciendo una grandísima temporada en primera división con el Girona y también lo que interesaba mucho de Aleix era que si el Girona desciende quedaría libre eso es algo bastante importante si el Girona vamos desciende a segunda división ahí es cuando sería gente libre si no creo que se prolongaría su contrato por un año más aparte de esta nueva noticia que habla de que el Girona ha ofrecido una nueva renovación a Aleix y lo ve con buenos ojos y se podría alejar tanto al Atlético de Madrid como a otros equipos de la Liga porque han sonado muchos equipos para un futbolista que para mí es bastante interesante antes de continuar con más noticias si os está gustando este informativo podéis dejar un like darle al botón de suscribirse y a la campanita para conseguir las notificaciones cada vez que subimos vídeos de padres e hijos estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid vamos con más noticias ya dejamos un poco de lado el tema fichajes porque hoy ha vuelto a entrenar el Atlético de Madrid aquí vemos las imágenes del entrenamiento de hoy donde ha habido un partidillo contra el Atlético Madrileño Juvenil y bueno han estado todos los que se han quedado sin internacional sin bueno todos los que se han ido con sus selecciones y Reguilón no ha estado por cierto se espera que se una la próxima semana una semana en la que ya volverían todos o irán viniendo todos los internacionales donde por cierto Simeone ha dado tres días de descanso así que hasta el martes no va a haber entrenamientos no, no habrá entrenamiento descansarán después de de este parón o mientras dura el parón de selecciones y a partir del martes se preparará ese partido que se disputará el sábado a las 9 frente al Real Betis y bueno hay tantas faltas tantos jugadores que no están en estentamiento porque están jugando con sus selecciones vamos a ver tres ejemplos más los argentinos de los que luego hablaremos Matt Doherty capitán con Irlanda jugó el otro día en esa victoria de Irlanda por 3-2 ante Letonia jugó 63 minutos y como titular Oblak fue importante en la victoria ante Kazajistán por un gol a dos jugó todo el partido el esloveno y con Dogbia también ganó su partido contra Madagascar 0-3 con República Centroafricana titular y también capitán vemos tres capitanes del Atlético de Madrid dos de ellos Doherty y con Dogbia hemos hablado antes de ellos que podrían salir y que no están siendo para nada importantes en el Atlético y no han sido los únicos que han disputado partidos en este parón en estos primeros partidos del parón de selecciones también ha jugado Molina y Depol el que no pudo jugar fue Correa y también recibieron y vivieron ese homenaje que se celebró en Argentina después de ser campeones del mundo donde recibieron esa réplica de la Copa del Mundo y también se está haciendo bastante viral un vídeo en el cual el estadio a reventar cantando y viendo a los futbolistas bastante emocionados así que la noticia es esa que Molina y Depol sí que jugaron Correa no pudo tener minutos Sí, ganó Argentina 2-0 ante Panamá y recibieron esa réplica del trofeo de la Copa del Mundo esta tarde esta noche juegan más internacionales del Altium Madrid por ejemplo hay un Francia Países Bajos muy interesante donde se enfrentarán Griezmann y Memphis Depay hablando de Griezmann bueno sigue un poco ese culebrón por esa capitanía de Mbappé Griezmann estaba molesto ya lo dijimos en el anterior episodio parece que Mbappé habló con Griezmann después de esa decisión de Chams según RMC Sports y el propio Mbappé lo ha admitido ha dicho que bueno entendía esa molestia de Griezmann porque básicamente lleva 10 años en la selección francesa Mbappé lleva bastante más poco comparado con Griezmann y que entiende perfectamente la molestia de Griezmann pero que es que tampoco él puede hacer mucho más y no aceptar esa capitanía claro al final es una decisión del cuerpo técnico de la federación francesa lo verán como un proyecto de más futuro ahora mismo yo creo que aunque sea el capitán Mbappé lleve el brazalete como antes lo llevó a Lloris el líder de Francia será Griezmann yo creo que él pues le habría gustado obviamente como se está comentando pero vamos creo que seguirá liderando a la selección francesa y dando todo como suele hacer Antoine Griezmann y lo ha hecho en Francia y con el Atlético de Madrid como decimos va a haber un Griezmann contra Memphis bastante interesante ha hablado del neerlandés en su país en Noas en Elk Boetbal y bueno ha hablado sobre sus primeros contactos con Simeone con el Atlético de Madrid ha dicho que lo primero que le pidió Simeone cuando llegó es volver a ver a ese Memphis del Olympique de Lyon también lo dijo Simeone en una rueda de prensa que quiere ver a ese Memphis dice también Simeone me dio mucha energía desde el primer momento que estuvimos juntos y luego en otras entrevistas ha comparado un poco el método de trabajo entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona ha dicho que bueno dice necesito cierto tipo de entrenamiento para estar en un estado físico óptimo eso no siempre salió bien en el Barcelona pero sí en el Atlético de Madrid la forma de trabajar me va perfectamente te puedes imaginar cómo están las cosas con Diego Simeone lo quiere todo a fondo con mucha pasión todo me hace más fuerte también dice que está muy a gusto en el Atlético de Madrid dice creo que me he encontrado mi sitio en el Atlético de Madrid los últimos partidos he vuelto a demostrar que estoy en forma estoy haciendo muchas carreras que me ponen en posición de marcar así que de momento lo está haciendo bastante bien Memphis en estos primeros partidos mira aquí Memphis hablando bien de la preparación física del Atlético de Madrid porque siempre ha sido uno de los temas más cuestionados también motivado por el tema de las lesiones tan frecuentes en la plantilla lo único que ahora el Atlético de Madrid con el tema de que solo se juega un partido a la semana sí que se está viendo una buena versión física ves al equipo con capacidad para presionar arriba y llegando bien a los últimos minutos del partido porque antes a partir del minuto 70 caíamos en picado y un poco ese repaso de Memphis con esas palabras que Simeone comentó el primer día que llegó Memphis en aquella rueda de prensa quiero recuperar a ese jugador de Lyon y la versión que está dando Memphis está siendo bastante buena y dando muchas cosas al Atlético de Madrid y también cogiendo y teniendo la confianza de Diego Pablo Simeone que no es fácil tenerla tan rápido pero ahora mismo junto con Griezmann están siendo la pareja titular una de las noticias de la semana que más llaman la atención es la retirada de Sime Versalico como futbolista con 31 años tan solo Versalico ha anunciado que se retira del fútbol su intención según dicen desde Croacia es que va a ser agente de futbolistas en el futuro y bueno el Atlético de Madrid ya estaría estudiando fechas incluso para homenajear a Versalico según Pedro Iranzo en As dicen que pueden ser los próximos partidos antes o después de algún que otro encuentro en el Metropolitano un Versalico que para mí quizás no va a ser considerado nunca una leyenda del Atlético de Madrid porque no ha rendido como tal en el terreno de juego pero yo le guardo un especial cariño a Versalico siempre que jugó se dejó la piel jugó con la cara rota su mejor partido en una posición que no era la suya como central en ese partido ante Loporto y ha dejado muchas imágenes muy icónicas el bueno de Sime si también todos recordaremos ese momento con Fernando Torres y un soldado que daba todo en el terreno de juego luego ya pues las condiciones que tenía eran las que eran pero siempre daba la cara por el equipo ha tenido también mala suerte por esas lesiones en la rodilla y finalmente se rompió ese vínculo con el Atlético de Madrid acabó contrato se fue al Olimpiaco allí ha tenido muy pocos minutos de nuevo causado por las lesiones y ahora ha decidido poner fin rescindió con el Olimpiaco no ha buscado nuevo equipo y se retira a Sime Versalico que yo creo que es un futbolista que bueno a uno le gustará más a otro menos pero lo que nunca se dudará de él es el compromiso que tuvo con el Atlético de Madrid así que le deseamos que le vaya muy bien en su futuro y también ver ese homenaje que le prepara el Atlético de Madrid y bueno Versalico ha jugado 100 partidos justamente con el Atlético de Madrid tiene esa placa asegurada en el Metropolitano Oblak ya ha sobrepasado hace bastante esa cifra porque el próximo partido ante el Betis Oblak va a igualar a Godín como jugador extranjero con más partidos en la historia del Atlético de Madrid son 389 partidos y Oblak va a igualar a Godín y lo va a superar en el siguiente partido así que Oblak que entrará en los libros de historia del Atlético un Oblak de récord y superar a Godín era difícil lo va a conseguir Jan Oblak ojalá sean muchos partidos y lo que nos comenta Rusadir por el chat que hemos dicho que es el sábado a las 9 no como dice Rusadir por el chat es el domingo a las 9 el partido frente al Real Betis así que nos hemos adelantado tenemos tantas ganas de que vuelva el Atlético de Madrid que ya queremos cambiar hasta el horario ese domingo ese domingo es cuando Oblak volverá a hacer historia igualará a Godín como un jugador extranjero con más partidos en la historia del Atlético de Madrid un Godín que si todos recordamos hizo una pareja espectacular de centrales con Miranda un Miranda que bueno ya dijimos el otro día que visitó el entrenamiento del Atlético de Madrid aquí vemos el tuit de Simeone gracias por tu compromiso y por tu trabajo siempre y esa foto de Miranda con Juan Fran con Mario Suárez en un restaurante comiendo el jamón con el escudo del Atlético como debe ser ahí jamón con el escudo del Atlético de Madrid ya vimos esos vídeos de Miranda visitando las instalaciones del Atlético de Madrid viendo a sus antiguos compañeros y luego Simeone en forma de agradecimiento a través de Twitter subió esta foto donde habla del compromiso y también del trabajo que dio siempre yo a Miranda un futbolista que yo creo que Simeone estaría deseando de recuperar ahora mismo junto a Diego Godín así que otro jugador que vamos a tener siempre muy cariño y que ese cabezazo no se olvidará de nuestras memorias centrales históricos como Godín y como Miranda esperemos que algún día podamos ver a un canterano como Javier Boñar a ese nivel el central según informan desde A será Ignacio Camacho va a tener ya el sitio fijo en el Atlético de Madrid B venía jugando con el juvenil de Fernando Torres pero está haciendo tan buenos partidos con el B que ya parece que Tebenet cuenta con él incluso cuenta con él tanto como central como dicen como lateral en las dos bandas incluso perfectamente puede jugar tanto de central como lateral en la eliminatoria por ejemplo contra el Genk lo vimos como lateral y un lateral que llega y que también marca goles así que tiene que dar ese paso ahora mismo es un paso grande del juvenil a segunda real federación siempre lo comentamos que el nivel juvenil hay muchísimo nivel en las categorías que están jugando pero ahora es donde llega el momento decisivo la carrera de un futbolista el salto del fútbol de formación al fútbol que se mira como profesional aunque no se ha considerado así ya hay que jugar contra los mayores y Javi Boñar que tendrá la oportunidad de jugar con el B hasta final de temporada El Roya tuvo lugar un acto en donde Almeida confirmó cómo va a quedar un poco la zona del Calderón ya este mismo otoño este mismo año aquí vemos la imagen qué pena me da ver que estaba el Calderón ahí y que ya no va a estar pero Almeida ha confirmado que van a plantar un montón de árboles ahí alrededor y que va a quedar así la zona emulando un poco lo que fue el terreno de juego del Calderón en esas obras que se han eternizado pero que parece que van a tener fin en otoño como digo Sí, han sido largas las obras pero finalmente este será el homenaje al Vicente Calderón verlo en foto duele de decir y recordar pero peor es pasar ahora cuando ves ese descampado que hay ahora mismo junto al Manzana pero bueno ya el Calderón no puede volver y lo hará en forma de homenaje Como bueno en el Calderón pasaron muchísimos entrenadores más aún sobre todo en la época de Jesús Gil y es que también vamos a hablar de esto porque el Elche ha igualado el récord de Jesús Gil de más entrenadores en una misma temporada en la liga entre bueno Jesús Gil en la 93-94 fueron seis entrenadores los que bueno estuvieron en Atlético Madrid Jair Pereira Ramón Armando Heredia Emilio Cruz José Luis Ruoremo y Selín Santos sobre Ongero y Jorge de Alessandro en el Elche con el fichaje de BKCC ya son seis como digo después de Francisco Rodríguez Alberto Gallego Jorge Almirón Mantecón y Pablo Machín así que el Elche ha igualado históricamente a ese Atleti de Jesús Gil mira que era difícil de superar lo que hizo Jesús Gil durante la 93-94 seis entrenadores pero el Elche al menos lo ha alcanzado y veremos si no es el último entrenador porque la situación es complicada yo creo que ya será el definitivo y lo que tiene que hacer el Elche es más pensar en lo que viene el próximo año porque está en una situación complicada y buscar la forma de ascender rápidamente aunque a lo mejor ahora coge este nuevo entrenador al Elche y gana todo y consigue la salvación El Atleti que también ha anunciado un nuevo récord de socios son 135.000 socios aquí vemos el gráfico histórico de socios del Atlético de Madrid más 4.077 más socios que en la 21-22 son 58.571 abonados y 76.429 socios no abonados justamente creo hace un mes o así decíamos que ya había roto el récord de socios pero otra vez lo vuelve a superar incluso Hay que ver la evolución que ha tenido el Atlético de Madrid y nos vamos una década atrás y es la mitad es una auténtica pasada el crecimiento que ha vivido el Atlético de Madrid en los últimos años y seguirá creciendo y ojalá eso luego se note también en el proyecto deportivo Y cerramos este informativo con la felicitación a Tomás Ufalusi exjugador del Atlético de Madrid que hoy es su cumpleaños cumple 45 años desde aquí desde Padres e Hijos le felicitamos por su cumpleaños es un jugador que a mí me gustaba mucho en su época y para mí está incluso infravalorado muchísimas felicidades a Tomás Ufalusi antes hablábamos del cariño que guardamos ahí a Miranda no es distinto con Ufalusi un futbolista distinto también que jugaba en esa posición de central pero también de lateral me acuerdo en esa Europa League las cabalgadas por esa banda derecha de Tomás Ufalusi un jugador que yo creo que se machacó mucho por aquella falta sobre Messi pero no creo que fuese un jugador vamos era un jugador limpio y que dio un buen rendimiento en el Atlético de Madrid y que aparte una vez que se disvinculó del Atlético de Madrid siempre ha tenido mucho cariño al club siempre está acordándose del Atlético de Madrid así que desde Padres e Hijos deseamos un feliz cumpleaños a Tomás Ufalusi una leyenda del Atlético de Madrid sí campeón incluso de la Europa League y de la Supercopa de Europa así que felicidades Tomás Ufalusi y con él terminamos este informativo el episodio 42 del informativo colchonero ya sabéis ha habido tres informativos esta semana pero es que las noticias se suceden casi cada día claro como no hay fútbol esta semana también surgen muchas más noticias hemos hablado de Morata de Soyuncu jugadores que pueden salir como Lodi con Dogbia Saúl jugadores que podrían venir Gabri Beiga Ñigo Martínez de Brich otros tantos así que nada Diego ha sido un placer igualmente Dani y eso que no estamos dejando casi tiempo entre episodio y episodio y ya nos hemos ido ya más de 45 minutos de grabación este fin de semana igual descansamos salvo que salga algo muy importante y ya el lunes retomamos esto con fuerza también ya se empezará a hablar un poco de la previa de ese partido a partir del martes que vuelve el Atlético de Madrid habrá previa análisis una semana distinta pero bueno yo creo que ha sido una buena semana en el canal a pesar de que no jugaba el Atlético de Madrid desearos a todos un gran fin de semana mil gracias a los que os habéis pasado por el chat los que nos escucháis luego en diferido y nos despedimos hasta el lunes seguramente al menos en directo mil gracias y au paletti buen fin de semana a todos gracias por haberos pasado y para la gente de youtube podéis dejar en comentarios también que os ha parecido este episodio del informativo colchonero que opináis de todas las noticias que hemos dado esa planificación según la SER los nombres que suenan para reforzar al Atlético de Madrid todas las noticias etcétera dejamos nuestras redes sociales Twitter y Instagram y Twitter donde hacemos directos dejad un like suscribíos y nos vemos en próximos vídeos un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!